Por instrucciones del señor presidente de la República, iniciamos un despliegue internacional relevante para, con el propósito de ampliar, reforzar el equipamiento que tenemos en México para hacer frente a la pandemia. Entonces, yo diría que la razón por la cual estamos haciendo este puente aéreo con China es que de los países que produce, es el que va de salida o ya salió o casi ya salió. El día 25 de marzo, a solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de la República Popular de China asignó para la proveeduría de COVID-19 del Estado mexicano a la compañía Meeco. El contrato estipula la compra de 11 millones y medio de KN95 MASC, que es mascarilla, respirador KN95 estándar chino, con esas características, GB2626-2006. El día de hoy, ese es el primer vuelo que tenemos, en este momento está despegando el segundo, lo que vamos a recibir de este segundo, el día de mañana tenemos el segundo vuelo, vamos a recibir mascarillas o cubrebocas, como les decimos acá, vamos a recibir otros equipos que nos pidieron para cubrir a los médicos o enfermeras que están en contacto directo con quienes tienen esta enfermedad u otras enfermedades que puedan ser delicadas y estará llegando mañana en la noche. Entonces, síntesis, estos son los antecedentes y es el avance que tenemos, queremos agradecer a la República Popular de China la prontitud con la que se ha atendido este planteamiento por parte de México.